En la FIL Guadalajara 2022, el investigador, analista y consultor político Luis Estrada Estrafon presentó su libro El imperio de los otros datos, tres años de falsedades y engaños desde Palacio, un texto que desmenuza las mañaneras en la primera mitad del sexenio, en el que cuantifica y clasifica los temas y dichos del presidente de la República. Muchos son los hallazgos, pero resalta que en este ejercicio al que califica como histórico en la comunicación política mundial, se hace patente la contradicción en el tan presumido gabinete paritario de la Administración Federal, pues pese a que en el papel hay un 50-50 entre secretarias y secretarios, estos últimos son los que llevan la voz cantante y las preferencias a la hora de comunicarse con la ciudadanía. La paridad en las mañaneras no existe. El presidente presume, por ser un presidente de izquierda, dice él, que el gabinete es paritario, el mismo número de secretarias y secretarios en el gabinete. Pero por cada mujer que va a las conferencias, cada secretaria, van tres secretarios. Entonces la proporción es tres a uno. El secretario que más va es el secretario de Francia. A lo mejor el presidente López Obrador tiene mujeres en temas que no le interesan del gabinete y su gobierno y por eso no las invita. Pero en todo caso, si quisiera tener una cosa paritaria en términos de responsabilidades, invitaría a las mujeres y no las invita para nada. Y ahí están los números. Entonces, eso del gabinete paritario, en términos concretos de comunicación, no existe. En los otros datos de Estrada Estrafón, resaltan también los temas de los que prefiere no hablar el presidente, aquellos complejos que ha preferido delegar a sus secretarios y ha hecho espacios exclusivos para ello. O que le deleguen o que de plano minimiza con una sección, por ejemplo. La salud tiene una sección los martes. La agenda de los medios tiene una sección los miércoles. La seguridad tiene una sección los jueves. Y ya. Y la economía, bueno. La asistencia de los secretarios, no solo es lo que dice el presidente, sino quienes van a hablar. El secretario de Hacienda, el actual, ha ido tres veces a las conferencias. En año y medio. Es decir, el presidente no quiere hablar de ese tema. Para nada. Luis Estrada Estrafón y su equipo han seguido analizando las mañaneras y trabajan en la segunda parte de este libro que comprenderá la otra mitad del sexenio López Obradorista. Pese a que ha sido calificado como un texto de ataque al presidente, su autor se desmarca de este señalamiento. Que no es un libro anti-AML. Si fuera un libro anti-AML o electoral o algo así, pues saldría justo en la campaña del 24, ¿no? Pero ese no es mi interés. El interés no es una cuestión de golpeteo, ni de desequilibrio político, ni nada de esas cosas. Ahí está la evidencia. Aquí lo que se busca es dejar un testimonio científico de un análisis, de una herramienta de comunicación y una acción de gobierno, quizá la más importante de este gobierno del presidente López Obrador. Que quede sustentado. Señal informativa Lagos de Moreno para Canal 44 y UDGTV, Gabriela Ruiz.